No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Lo único que quiero es adorarte, lo único que quiero es adorarte, vengo a tus pies para llenar mi corazón. Lo único que quiero es adorarte, lo único que quiero es adorarte, vengo a tus amores. Lo único que quiero es adorarte, vengo a tus amores. Lo único que quiero es adorarte, vengo a tus amores. Lo único que quiero es adorarte, vengo a tus amores. Lo único que quiero es adorarte, vengo a tus amores. Vengo a tus amores. Vengo a tus amores. Gracias a ti Dios Gracias Padre que has sido bueno Siempre has sido bien Dios